El objetivo de este programa es formar a emprendedores y a directivos y profesionales a gestionar el ciclo total de un proyecto empresarial desde su fase inicial, es decir, la creación de ese proyecto empresarial hasta su desarrollo y consolidación. Y teniendo en cuenta también la internacionalización de ese negocio que cada día es más importante. Vamos a utilizar metodologías muy innovadoras basadas en el Customer Development, el Lean Startup, Business Model Canvas, Design Thinking, para ayudar a encontrar modelos de negocio viables y escalables, utilizando herramientas basadas y fundamentadas en la experiencia del usuario, en el prototipado rápido y en el desarrollo ágil, y todo ello en un entorno de creatividad e innovación muy importante en este programa. Las nuevas tecnologías lo han revolucionado todo. Hacen que cada vez sea más fácil poner un producto en el mercado y esto demanda que las empresas sean cada vez más ágiles y focalizadas en el cliente. Además, el ecosistema es ahora muy dinámico y hay aceleradoras, inversores y otros actores que facilitan muchísimo el acceso al conocimiento y a los servicios que hacen falta para poner en marcha una empresa. Competencias como el liderazgo y la gestión de equipos de alto desempeño, saber comunicar con influencia, al mismo tiempo profundizar en tus negociaciones para generar ganancias mutuas para todas las partes intervinientes y finalmente saber priorizar, son herramientas indispensables para que tus ideas, tus negocios, en definitiva tus proyectos, sean lo que tú quieres que sean. Veremos cómo integrar la tecnología en una startup, tanto en las startups cuyo modelo de negocio es la venta de la tecnología en sí misma, son startups puramente tecnológicas, como para cualquier tipo de empresa, en la que la tecnología forma parte indivisible de todos los procesos internos de gestión, de los procesos de detención al cliente, de los procesos y gestión de ventas, bien sea un comercio electrónico o no, y la tecnología relacionada también con el marketing y con los procesos de business intelligence. Solamente aquellas personas con la capacidad creativa de reinventarse diariamente van a ser capaces de asumir los nuevos retos que se nos vienen encima. El design, lane and agile thinking nos van a permitir reinventarnos constantemente, crear nuevos productos y nuevos modelos de empresa. Customer discovery es un proceso por el cual vamos a intentar entender primero cuál es el problema de nuestros posibles clientes. Después vamos a proponer una posible solución que encaje o resuelva esa necesidad o problema. Y por último entender cómo de grande es la oportunidad del mercado, para que dé sentido a un modelo de negocio. Para ello utilizaremos algunas herramientas del mundo de design research, para aprender a observar de una forma antropológica y no solo vender nuestro producto. Y aquí trabajaremos herramientas de design thinking, de design research y otras herramientas que nos van a permitir diseñar este modelo de negocio. Usaremos herramientas como la de Alex Osterwalder, como clientes de los modelos de negocio, o otras como de Asmauria, como el Lean Canvas. La parte de validación del modelo de negocio usaremos la metodología de desarrollo de cliente, de Steve Lang y Bob Dove, en el cual iremos saliendo a la calle e iremos iterando para entender exactamente cuál es el problema del cliente, cuál es el canal válido y después iremos consolidando todo este conocimiento validado, todos estos hechos que hemos encontrado en la calle, en nuestro lienzo de modelos de negocio. El objetivo final del módulo es que los alumnos tengan un lienzo, un modelo de negocio validado. Los emprendedores tenemos que saber que en el mundo de los negocios no solo hay que ser bueno, sino también parecerlo. Por eso el marketing online es lo que nos ayuda a demostrar que realmente somos buenos con el producto que vayamos a desarrollar. En el mundo del Lean Startup, el marketing online nos va a ayudar a validar y a conocer el interés por nuestro producto humónimo y viable. Por lo tanto, es una herramienta fundamental para todo lo que vamos a aprender en este curso de Lean Startup de la EOI. En el seminario de Cultura Organizacional Ágil, de lo que hablaremos será de cómo generar una organización que sea capaz de adaptarse al cambio. Algunos de los temas que trataremos serán cómo el individuo tiene que estar por encima del proceso, cómo el cliente ha de estar por encima de lo que se supone que está establecido o de cómo generar respuestas rápidas ante un entorno cambiante. Hablaremos también de cómo la comunicación en estas culturas fluye de un lado para otro, sin que nada la pueda parar, por encima de las jerarquías que caracterizaban las organizaciones de otro siglo y en definitiva hablaremos de todo lo necesario para que una organización pueda adaptarse al cambio y generar productos y servicios que satisfagan a los clientes. Durante el curso vamos a analizar cuál es el impacto desde un punto de vista legal de la aplicación de metodologías Agile o Lean Startup en el desarrollo de nuestros negocios. No solamente vamos a trabajar con la protección de la propiedad intelectual, sino que al tener contacto directo con el cliente final probablemente deberemos gestionar sus datos personales y gestionar las expectativas que ha depositado en nosotros, que pueden tener un reflejo legal y que podrían ser consideradas como publicidad engañosa. Ver que nuestro proyecto cumple los requerimientos que estos inversores buscan en los proyectos, en definitiva ver si nuestro proyecto es invertible. Conoceremos las diferentes fuentes de financiación y la tipología y requerimientos de los diferentes inversores para poder identificar y conocerlo. También conoceremos el proceso inversor desde la toma de contacto inicial hasta la salida o desinversión del proyecto. Estos aspectos son muy importantes para el emprendedor a la hora de estar en una posición creíble cuando se presenta el proyecto ante los posibles inversores. Fundamentalmente va dirigido a emprendedores que quieran poner en marcha su proyecto empresarial o a emprendedores que ya hayan puesto en marcha ese proyecto empresarial y que quieran utilizar este tipo de herramientas, a profesionales y directivos que estén liderando procesos de innovación en sus propias organizaciones y a formadores del sector del emprendimiento que quieran utilizar estas nuevas metodologías más innovadoras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!